Vamos a hablar de otro asunto que comentabas, Julio, al inicio de este programa y era lo que está pasando hoy en la bolsa. José Antonio Binder, muy buenos días. ¿Cómo están los mercados? Muy buenos días. Desastroso. No hay consuelo de ningún tipo. El tema fundamental está en el dato de inflación que se conoció el pasado viernes en Estados Unidos y hoy estamos entre la FED no sabe si tenemos colesterol bueno o colesterol malo. Sabe que tiene que meter una subida de tipos importantes para controlar la inflación mala pero sabe que tiene en deflación una parte, por ejemplo, de alimentos que parece incomprensible pero de repente al mirar toda la cesta de compra dice hay unos elementos que tengo que atacar sobre los que no tengo poder, energía, alimentos en la mayoría y hay otra parte, esa inflación, ese colesterol bueno que es el que tengo que hacer malo, es decir, le tengo que dar un golpe para intentar que la inflación que ahora mismo está disparada se contenga. Y a partir de ahí la mañana ha sido un desastre absoluto en mercados, en bonos y sobre todo en lo que está sucediendo en el entorno de ver cómo van a pegar un frenazo tan fuerte en la economía que nos van a llevar a la recesión. Ese sería el punto principal que está mirando la bolsa ahora mismo. Los bancos centrales no pueden controlar la inflación. Para que se hagan una idea, Reino Unido ha presentado esta mañana, se esperaba que su producción industrial, que es la cantidad de producción que sacan sus fábricas al mercado estuviese en el entorno del 0,2 viniendo de un menos 0,2. Pues no ha sido ni 0,2, ha sido menos 1%. Es decir, las fábricas en Reino Unido contraen porque la demanda interna cada vez tiene menos fuerza porque ve lo que está sucediendo. Entonces, a partir de ahí empieza el pánico, es decir, por mucho que haga la FED, por mucho que haga el Banco Central Europeo, no se va a conseguir frenar la inflación en el corto plazo. Acaba de salir una encuesta hace apenas unos minutos que dice que en Reino Unido, en el cuarto trimestre del 22, la inflación será del 9%. Si estamos subiendo los tipos de interés, ¿cómo puede estar la inflación del 9%? ¿Colesterol malo o colesterol bueno? Bueno, en el fondo, los bancos centrales pueden actuar sobre unas cuestiones que no es lo que está causando la inflación ahora mismo, que es energía sobre todo, pero también alimentos en un mercado que no puede controlar, lo que se llama un shock de oferta. Yo, por mucho que le ataque al consumidor a la demanda, me da lo mismo. Porque si hay poca gente que quiere comprar el petróleo, pero el petróleo no hay, pues nos da lo mismo. Volvemos a estabilizar y volvemos a equilibrar haciendo un aumento de precios. Fíjense, el IBEX 35 en España está cayendo un 1,8. El Eurostox, que es el que suma todo el mercado europeo, está cayendo un 2,3. Pero esta raya roja que ven es una especie de espada o de parabólica inversa que lo que nos está marcando es que se está desplomando todo. Que dentro del propio índice no hay nada que mantenga. Y estos gráficos rojos nos marcan como una especie de filo al final que dice que todavía hay más caída. Entonces dice, bueno, pues es la renta variable europea. No, no, no. Estados Unidos, que no ha abierto todavía, ya cotiza en futuros lo que está sucediendo en el mercado. Lo que va a pasar a partir de las 3 y media. Y está con una caída ya del 2,4% horas antes de que abra. Con un movimiento que ahora mismo, fíjense, está en 3.815 puntos y Goldman ha sacado un informe esta mañana diciendo que si los bancos centrales no pueden reaccionar bien, se iría a 3.150. Fíjense todo el recorrido bajista que tiene el mercado. Dicen, bueno, pues lo tecnológico tampoco. Cae un 2,78. Esto mide la volatilidad. El VIX disparado con la gente nerviosa. La volatilidad que mide es el pánico. Comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, 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 vendiendo en el mercado. Y fíjense, Asia esta noche, caída del 3%, con una fotografía muy parecida a la anterior. El petróleo dice, no, pues entonces el petróleo sube. No, también cae. Cae todo. Porque dicen, oye, si tengo cada vez menos demanda, me da igual lo que valga el precio del petróleo también. Porque tengo menos gente para comprarlo. Y además se une que China ha dado mensajes de que los confinamientos podrían extenderse más tiempo. Caída del petróleo del 1,4. ¿Dónde está el refugio? ¿En el oro? Tampoco. Caída del 0,8% en la jornada, a pesar de que el viernes sí que hizo un poco de valor refugio. Bueno, pues en las criptomonedas, menos todavía. Caída del 9%, ha llegado a estar en 23.000. Fíjense aquí, en la flechita abajo, con una caída en 24 horas de 4.000 dólares en la cotización del Bitcoin. Pues otras criptomonedas, nada. Binance, 10%. Solana, 9%. Y el otro elemento clave es cómo está la deuda periférica. Es decir, cómo están los bonos en esta mañana en la que todo cae. Bueno, pues al menos los bonos están dándose un subidón enorme por el riesgo que tiene la economía europea. Por ejemplo, el bono español a 10 años está subiendo esta mañana un 4,87. Casi un 5%. Fíjense la subida, desde que se conoció el dato de la inflación estadounidense. ¿Y qué importa la inflación estadounidense? Si los tipos de interés en Estados Unidos suben, significa que Europa va a tener que subir también al hilo. Si suben ellos más fuerte, Europa va a tener que hacerlo más fuerte. Con lo que la deuda periférica, la deuda de España, de Portugal, de Italia, pero a la que se le está uniendo Francia, pierde atractivo. Y tiene que subir para recoger atractivo por el riesgo que tiene invertir en la deuda española. A 10 años, 2,98. El bono americano está al 3,2. Ojo con Alemania, que parece que es solo deuda periférica, pero hoy sube su bono a 10 años un 5,80. No hay nada donde salvarse en la mañana. El bono a 10 años francés, 5,58. El italiano, que lo podemos comparar con el español, tiene ya un punto de diferencia. España, 2,9. Italia, 3,9. Fíjense en el movimiento del riesgo que ven los inversores en el entorno de la deuda italiana. Dicen, bueno, pues nos vamos a refugiar en algo, en esto. El dólar. El dólar es lo único que está sirviendo de valor refugio. Y piensen en la paradoja que conlleva que el dólar esté tan fuerte. Hoy hemos conocido un informe que dice que las empresas norteamericanas, por culpa de esta fortaleza del dólar, están perdiendo solo en medio año 40.000 millones de dólares. Porque tienen una moneda tan fuerte que al ir a comprar desde fuera, perjudica las compras. ¿Cuál es el problema de esto? De esta escalada del dólar contra los pares. Es decir, contra el euro, cuando vos te ha que cambiar, contra el yen, japonés. Que todo el petróleo, Europa, lo compran dólares. Entonces, por muy caro que esté el petróleo, a nosotros nos va a ser más caro todavía el hacer todo el cambio contra los dólares para comprar el petróleo. Con lo que nosotros estamos teniendo como una segunda vuelta de inflación, no solo por el precio del petróleo, sino porque primero tenemos que comprar dólares y luego ya compramos el petróleo. Y dirán, bueno, ¿y cómo está el euro con el dólar? Pues desastroso. Este es el euro perdiendo fuerza contra el dólar, caminando hacia la paridad. 1,046. El euro cuando salió, cuando era el EQ, valía 0,85. Bueno, pues hay casas de análisis esta mañana que dicen que esta caída se puede ir hasta el inicio de la moneda única, que sería el EQ, hasta el 0,85. Con un movimiento que aquí ven, de pérdida de valor total. 1,04 caminando hacia la paridad. Aquí, este es el momento en el que gana Macron. Parece que el euro tiene suficiente fuerza como para irse a 1,10 y a partir de ahí empieza a perder todo, hasta que ve que el Banco Central Europeo no está apostando lo suficiente por una subida de tipos de interés que además defienda la deuda periférica. Lo que dice el mercado es, debía haber empezado a subir tipos de interés el jueves y haber retirado el dinero. Es decir, es como si Europa viviera anestesiada, como el pie de Nadal. Oye, ¿cuánto valen los bonos españoles? Pues aunque aquí ponga que la rentabilidad es un 2,9 no se sabe. ¿Por qué? Porque cada vez que un bono sale al mercado, el Banco Central Europeo lo compra. Sale otro bono y lo compra. Sale una deuda española y la compra. Y entonces hemos vivido como si fuera en una almohada de tres capas que pones una almohada, otra almohada y otra almohada y dices, oye, ¿dónde está la cama? ¿Dónde apoyo la cabeza? No sabes dónde está el suelo. Y ese es el problema que está llevando a que los inversores querían sube tipos de interés y espérate a retirar los estímulos o esta deuda española, portuguesa, italiana, se te puede disparar todavía más. Y entonces sí, crear una crisis importante de deuda, que ahora mismo no está encima de la mesa y que sería el cóctel definitivo de la burbuja, de toda la burbuja, que es la duda esta mañana. Si lo que estamos es en un momento en el que va a explotar todo. Julio. No quería preocuparos, ¿eh? No, nos has dejado súper tranquilos. Vamos, vamos. Estamos felices. Oye, José Antonio, gracias por esta magistral lección. Juan, estoy viendo las visualizaciones en YouTube en el mundo de diversos medios y quiero aprovechar que estás aquí para felicitarte, porque yo no había visto una cosa parecida. Piensen ustedes, negocios televisión, una televisión española es privada, por supuesto, que está especializada en finanzas y economía. Y para que se hagan una idea, les voy a dar algunos datos que pueden sorprenderles. Vamos a ver. Negocios televisión. Visualizaciones de los vídeos y la televisión en YouTube han tenido en el último mes 50 millones de visualizaciones. Desde mayo, sí. Sí. Radio Televisión Española, que es la web española que más visualizaciones tiene en YouTube, son 43,8 millones de visualizaciones. Por tener una idea de comparativa, la que más visualizaciones tiene en el mundo, en el mundo de la economía y las finanzas, es Fox Business, que tiene 73,1 millones de visualizaciones, y Market Watch, que tiene... No, 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 perdóname. Y CNBC, que tiene 17,1 millones de visualizaciones. Es decir, que tenéis la medalla de plata de visualizaciones en el mundo, de la información económica y financiera, con 50 millones, frente a expansión, que tiene 1,6 millones. No sé si hay aquí otros datos, pero el confidencial está en 2,8, me parece. No, 2,2 millones. DW en español, que es la más potente de los alemanes. La pública alemana. La pública alemana tiene 62 millones. Y Bloomberg Finance Market tiene 10,2 millones. Es decir, que yo lo que quería es felicitaros, porque esto no lo había conseguido ninguna compañía española de información. Me parece un logro formidable, y yo os felicito. Gracias. Yo creo que es la primera vez que se consigue un modelo de español, no de España. Es decir, que al final tenemos de ese porcentaje de gente que nos ve todos los días, el 30% más o menos viene de América Latina y Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos, donde nos ven en torno al 18% de esos 50 millones de visualizaciones, y hay un público cada vez más necesitado en que le cuente las cosas en español. Otra cosa es que entre un analista en inglés, y lo hablemos en inglés, que los españoles también sabemos hablar inglés, y les entendemos. Pero la posibilidad de que todo esto no se lo expliquen solo en inglés y sin enseñarles el bon a 10 años español, que es lo que sucedería en un canal anglosacón, sino tener nuestras particularidades. Pero muy contentos. Muchísimas gracias. Enhorabuena, de verdad. Enhorabuena.